Chaco Forever continúa su preparación en doble turno, la etapa dura de la pretemporada de cara a lo que va a ser el inicio de la primera nacional. Hay que recordar que el primer fin de semana de febrero se va a retomar o se va a arrancar en realidad la primera B nacional temporada 2023. También Forever tiene partido de Copa Argentina que podría estar jugándose a mediados de febrero, principios de marzo. Pero vamos a repasar la primera fecha de la zona B, en la zona en la que está Forever a través de una placa, cuáles son los partidos que van a dar inicio a la primera nacional. Aldo Sibi, recientemente descendido de la primera división, va a recibir en Mar del Plata Independiente Rivadavia de Mendoza. Deportivo Maipú ante Chaco Forever en Mendoza. El negro debe viajar a la tierra del buen vino, como quien dice, para jugar ante Deportivo Maipú. Villa Dálmine en Campana ante Mitre de Santiago del Estero. Deportivo Madrid juega contra Chacarita Juniors. Atlético Rafaela Tristán Suárez. Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta Brown de Adrogué. Racing de Córdoba, Racing Ascendido del Federal A. Quilmes, Riestra, Gimnasia de Jujuy, Ferro Carril Oeste. Las novedades de Chaco Forever no solo pasan por el entrenamiento a doble turno que está realizando, sino también ya son 18 las incorporaciones que ha realizado Chaco Forever. La vuelta a los entrenamientos de Marco Fisore, después de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla, tendrá para dos o tres meses más o menos de recuperación futbolística, ¿no? Porque ya físicamente está recuperado y casi trabajando a la par de sus compañeros. La ausencia que llamó la atención de Jair Marín en esta pretemporada por problemas personales. Jair Marín no está entrenando con el plantel de Chaco Forever. Un plantel que va a viajar a Santiago del Estero. Viernes 13 estará viajando a Santiago del Estero para jugar tres partidos amistosos preparatorios rumbo a lo que va a ser el inicio del torneo de la Primera Nacional. Va a jugar ante los tres equipos santiagueños, dos que comparten categoría, Güemes de Santiago del Estero y Mitre. Y ante Central Córdoba también que va a jugar Primera División. Central Córdoba que debuta con River el sábado 28 de enero por la Liga Profesional. Así que Forever viaja rumbo a Santiago del Estero el viernes 13 para disputar tres partidos amistosos en aquella provincia y ya encarar la última etapa para el inicio de la Primera Nacional.